Este jueves se llevó a cabo la ceremonia de ascenso de altos oficiales de la policía. Al acto acudió el presidente Lenín Moreno, quien se refirió a las protestas de octubre y reafirmó su respaldo a la institución. La ceremonia de ascenso de 11 servidores policiales fue el escenario donde el presidente de la República, Lenín Moreno, ratificó su apoyo y respaldo a la Policía Nacional por su labor realizado durante las protestas suscitadas en el país el pasado mes de octubre. Largo tiempo permanecerá en nuestra mente la imagen de los héroes policías cumpliendo con su deber, tal como lo han hecho siempre. El pueblo ecuatoriano sabe que el abuso de poder no es nuestra política de Estado, como algunos malandrines lo quieren hacer ver. Su misión es proteger la vida de las personas y así lo hicieron, con responsabilidad y con valor, cumpliendo siempre los protocolos que honran el respeto a los derechos humanos. En la ceremonia se llevó a cabo el ascenso del comandante general de la institución. Nelson Villegas ascendió a general superior, que es el grado más alto dentro de la Policía Nacional. Villegas comandó las operaciones policiales por más de 11 días durante las manifestaciones de octubre. Él se refirió a la jornada de protestas y agradeció a los miles de gendarmes que cumplieron con su labor. Ante el menor atisbo de desestabilización de la democracia y de cualquier acto de violencia en contra de la sociedad ecuatoriana y sus bienes, todos, absolutamente todos, tenemos el deber constitucional de levantarnos y decir, basta ya de violencia. No vamos a perder nuestras libertades, no vamos a caer en la pesadilla del pasado. A la ceremonia también acudió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien aseguró que la Policía Nacional espera recibir equipamiento, pero todo dependerá de los montos económicos que se le designe a la institución dentro de la proforma presupuestaria 2020. Está prevista la construcción de infraestructura, de UPCs, también tenemos previsto la adquisición de otro tipo de automóviles. Informo, Marilín Jaramillo.